Pues dices que me quieres y quieres vender Y te sigues diciendo que te llegas a ser feliz Y te llevas a ser amanecer Vene con tus amigas y regresas a traer Porque yo contigo me voy a volver Y te llevo en tu vida una buena mujer Que yo lo hago, no quiero perder No se importa más, se lo haga mujer ¡Bravo!